Aunque a esta altura del año se reportan algunas visitas a la zona, en la oficina de turismo de Pérez Celedón esperan que a partir del próximo mes incremente la cantidad de visitantes que busquen las bellezas de Pérez Celedón. El cierre del año y con el comienzo de la época seca son elementos que provocan que los turistas busquen opciones para visitar. Y es ahí donde entra Pérez Celedón como destino. Estamos en temporada baja y estamos todavía no acalentados como nosotros querríamos ver por las situaciones económicas. Pero lo que sí estamos apostando ya a finales de noviembre, principios de diciembre y toda la actividad del cierre del año es que sí ya pueda levantar más. Pero inclusive hemos tenido personas de ejemplo de España, de Barcelona precisamente, tenemos gente que se ha acercado a la oficina y están creciendo aquí de una semana a tres semanas, un ejemplo. Para este cierre de 2019 está programada una rueda de negocios, que también es una gran esperanza para tener una mayor visitación en nuestra zona. No es como hace muchas personas la visitación, pero ahí se está manteniendo. Pero sí, a final de año sí esperamos que ya a finales de noviembre, principios de diciembre ya comience a crecer, más con la rueda de negocios que se viene. Entonces la idea es eso, para atraer gente del gran área metropolitana, turoperadores y personas por el estilo, y podamos, como dicen mercadear, no solo Pérez Celedón, sino también abrir las puertas al resto del sur. En la oficina de turismo del Valle del General destacan las actividades que se realizan en el cantón en el último mes del año, como un gancho perfecto para atraer visitantes. Mucha gente vive y reside en Estados Unidos, familiares, costarricenses y todo, y muchos de ellos conocen, otros norteamericanos, gente también de otras nacionales, y les hablan sobre nuestro cantón, y ellos vienen para acá. Por ejemplo, háblese del tope, final de año, háblese del festival, háblese también de la carrera, la gente viene de afuera a correr, también háblese de que se empiece a estar, ya esos son ganchos y la gente viene a disfrutar, ya lo está esperando más bien. Entonces las personas se acerquen y uno les puede dar información de esos atractivos del cantón. Entonces además de esas actividades, pueden disfrutar algo más del cantón. Zonas como San Gerardo en Rivas son de las que más visitan los turistas cuando llegan a esta parte del país.